¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal, mini-basketliers, mini-basketlieras? Bienvenidos a un nuevo vídeo de mini-basketball. En esta ocasión lo que vamos a hacer básicamente es jugar en un estadio de calle, en el principal, pero lo vamos a hacer bajo un manto de lluvia. Vamos a ver qué efecto hace un día lluvioso en un partido de baloncesto. Y para ello voy a utilizar a jugadores que no suelo usar, de hecho solo dos de los cinco que tengo puestos en el once están en mi quinteto titular en este caso, que son el loco de la portería con el que vamos a jugar y es imprescindible. Y os tengo que decir de entrada que es mi crack. Este jugador, aunque no tenga las mejores estadísticas, hasta ahora mismo obviamente me faltan muchos jugadores y avanzar mucho, pero es el jugador que más puntos me mete. Es un gran triplista y me encanta. Y el otro es este, va a ser Blake, que también está en mi quinteto titular, pero ni LeBron James, que ni siquiera lo voy a poner en su posición, porque es que quiero que juegue este de aquí, porque este es el Alga Nori. Y claro, un vídeo con lluvia, pues tenemos que poner sí o sí en el quinteto inicial al Alga Nori. Entonces, el Alga Nori tiene que jugar mi crack, el loco de la portería, que es Miguel, también. Y tenemos también a Frank Rijkaard, con su molchón de magdalena, como lo podemos ver. El molchón de magdalena de Frank Rijkaard, exentrenador del FC Barcelona. También jugó en el Milan. Y LeBron, pues bueno, quería traer el único legendario que tengo. Entonces, lo que voy a hacer, aunque no esté en su posición, lo voy a poner ahí, a ver qué tal nos rinde. Obviamente van a ser partidos, entiendo que fáciles, entiendo, porque es el primer estadio. Pero es más que nada que veamos un partido de básquet bajo la lluvia. Voy a jugar dos. La táctica sí que es la que estoy usando. La verdad es que estoy probando formaciones estos días que estoy jugando este juego. Y esta 2-1-2, la verdad es que me está sorprendiendo bastante. Y de momento la he puesto, ¿vale? Y habré jugado ya, pues, 8 o 9 partidos con ella. Y he perdido solo uno. ¿Vale? He perdido solo uno. Por tanto, de momento me está funcionando bien. Voy a seguir investigando. Ya sabéis que yo voy, pues, recopilando información para todos vosotros. Y también, pues, os voy trayendo mis impresiones, lo que opino, lo que pienso y todo un poco. ¿Vale? Lo que voy a hacer ahora, obviamente, es que nos pongamos manos a la obra. Y vamos ya a jugar, ¿vale? Así que, venga, vamos para allá. Lo que vamos a hacer es abrir el sobrecanasta, ya que lo tenemos. ¿Vale? Vamos a ver qué nos toca. Mejoras para Samuel, en este caso. Mejoras para Allen Iverson, Efrim. Y también Bipop, este jugador con la cresta. Nuevas prendas también. Bueno, había jugado un partido, pero básicamente he tenido que pausarlo porque me ha entrado una llamada. Entonces he tenido que pausar el partido. Me ha dejado. Curiosamente yo pensaba que el partido lo habría perdido, pero no. En minifútbol, mientras abrimos otro sobre también de los nuevos premios. Perdón, en minibásquet, en este caso, cuando me llaman, el partido sigue, ¿eh? O sea, el partido sigue, ¿vale? Entonces me ha dejado ganarlo. Lo que vamos a hacer, obviamente, es venirnos a este estadio porque es el único que tiene, obviamente, la pista descubierta. Y si está lloviendo, pues no nos va a llover dentro de un pabellón, ¿no? Muchas goteras tendría que haber para que nos lloviera dentro de un pabellón, ¿verdad? Entonces yo creo que es un poco más realista poner este estadio o este terreno o esta pista o este campo porque parece también un campo de tierra batida de algún estadio de tenis, ¿eh? Podría ser el Open de Madrid, donde Rafa Nadal, pues, suele ganar, ¿vale? O Novak Djokovic o Roger Federer, ¿eh? Son los tres ahí grandes. Pero bueno, así, pues, simulamos mejor esto, ¿eh? Que parece, pues, es que está cayendo una aquí que flipas. Primeros puntos del Alga Nori, aquí la podemos ver en pantalla ya haciendo de las suyas. Nuestra Alga Nori que está en el terreno de juego o en la pista, no sé cómo llamarlos, la verdad, pero bueno. Y la verdad es que me encanta jugar así, bajo un manto de lluvia, cómo se ve, cómo queda. Es espectacular, o sea, es espectacular ver un partido así, mucho mejor que sin ella. La verdad que yo soy muy del tiempo y me gusta mucho, pues, el sonido, los sonidos que estamos escuchando también, o que estáis escuchando en el vídeo, triplazo ahora, ¿eh? De nuestro jugador Blake, que la verdad es que es un buen jugador, ¿eh? Es muy buen jugador. Venga, a ver si conseguimos entrar. Me está costando un poco este partido y es muy sencillo, ¿vale? Seguramente tanto este y si conseguimos ganar el que venga, ¿vale? Porque voy a jugar dos. Vengo de una racha muy ganadora, ¿vale? Pues, de los últimos ocho partidos he ganado siete y casi seguidos, ¿vale? Creo que han sido los siete seguidos. Entonces, obviamente, llega un punto que el juego te saca lo peor. O sea, te saca los rivales más chungos para, obviamente, pues, intentar ganarte. Y es lo que me está pasando en este partido. Como podemos ver, no lo estoy ganando, pues, como lo suelo ganar, que es, pues, de 20 puntos de diferencia como mínimo, ¿vale? Entonces está mucho más igualado porque llevo muchos partidos ganados, ¿vale? Y, por tanto, pues, me vengo aquí. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, llevamos tres o cuatro partidos consecutivos ganando, ¿vale? Seamos listos o listas, ¿vale? Y nos traslademos o juguemos en un estadio un poquito más bajo, aunque sea de una categoría menor a la que estemos jugando normalmente. Y esperemos a que nos ganen. Al menos un partido, ¿vale? Si son dos, pues, bueno, aún va a ser más fácil. Pero con uno, sí que es verdad que el juego, pues, tiende o tenemos más posibilidades a que tienda, ¿vale? A, por supuesto, ponernos rivales menos jodidos. Que eso no significa que vayamos a ganar. Claro que no, porque también nos pueden ganar. Pero, obviamente, las probabilidades, al final, todos son números de lotería, papeletas y se nota. Si ahora mismo aquí perdiera este partido, es muy probable que si me voy a mi Liga de la Arena, pues, el próximo partido tenga más opciones de ganarlo. Sin embargo, si ahora mismo me voy a mi Liga de la Arena con la racha que llevo, que me he ganado la Liga de la Arena cuatro partidos seguidos, ¿vale? Seguramente el que me aparezca ahora, pues, va a ser un bote enviablado cabrón que me quiere machacar y hacer trizas. O sea, van a ser los Bulls de Jordan en su mejor época, ¿vale? Que van a querer jugar contra un equipo de principiantes como es el mío, pues, con tíos que, como yo, pues, que de básquet, pues, lo llevan mal. O sea, el yo jugar a básquet, ¿eh? Que soy malo jugando a básquet. Entonces, sería un poco eso, que igual, pues, también podríamos ganarlo, obviamente, pero las posibilidades, obviamente, se reducen, ¿vale? Es un poco eso, ¿eh? Frank Rijkaard la ha recuperado con su molchón de Madalena ahora. Vemos aquí que lo intentan... No he visto quién ha sido... Pero bueno, Frank Rijkaard... Vemos que me cuesta coger balón también, entrar. Aquí sí que hemos conseguido con su molchón de Madalena el molchón de Frank. Pero ya os digo que se nota la dificultad, siendo ya este estadio el más fácil, pues, ya nos está costando un poco, ¿no? Pues, imaginaros en un estadio este partido más chungo, con la racha que llevo, ¿vale? Es un poco igual que en minifútbol, al final. Igual que en minifútbol, lo único que este quizá es un pelín más difícil que en minifútbol. Aquí tenemos al loco de la portería, mi crack. Es mi emblema, me los marca... No todos los triples, pero sí muchísimos. Aunque en este partido ha fallado alguno, ¿vale? Pero sí que es un jugador que es letal. O sea, a mí me va súper bien. De hecho, me enchufa la mitad de los puntos que marco, de todos los que he marcado en todos los partidos. Mínimo la mitad me los mete él. Luego, a veces me los marca mucho más de la mitad, ¿vale? Hemos conseguido ganar el primer partido. La verdad es que no ha sido tan fácil como pensábamos. Yo pensaba que iba a estar más mamado, pero no había caído en lo de la racha de victorias, ¿vale? Abrimos también estas cosas. Misiones diarias que nos van apareciendo. Son 250 monedas que, bueno, pues siempre, obviamente, pues por poco que hagan, hacen, ¿vale? No sé si cambiarme la equipación o qué. Venga, me voy a poner la de Italia, ¿eh? Que la tenía puesta. Y voy a jugar con la de Italia. También mucha gente desde Italia me ve. Tanto en minibasket como en minifútbol. Una salutazione per la Italia desde aquí, ¿vale? La verdad es que súper, súper agradecidos, ¿eh? A todos los italianos que me apoyáis muchísimo en este canal, a pesar de ser un idioma diferente, al final. Y sí que es parecido el italiano y el español, el españolo. Ellos le dicen il spagnolo. Pero sí que es verdad que son idiomas distintos, obviamente, aunque se parezcan, ¿vale? Además es un gran país, ¿eh? Italia, yo he estado en Italia y me han tratado espectacularmente bien. He estado súper a gusto cuando he estado en Italia. Me gusta mucho visitar Cerdeña. Tengo el placer de conocer la Costa Esmeralda. Todo lo que es la parte de la pelosa, estintino. Y luego, bueno, ya os digo que es una parte que a mí me encanta, ¿eh? Las aguas turquesas que hay de Europa. Si queréis aguas turquesas, playas turquesas en Europa. Las mejores, sin duda, van a ser aparte de Grecia, obviamente. Pero la isla de Cerdeña, o sea, la Costa Esmeralda es tremenda. Tremenda. O sea, en aguas cristalinas es tremenda. Tremenda. ¿Vale? Y luego también en España, Menorca, ¿eh? En Menorca también tenemos calitas espectaculares. También Menorca es un sitio al que me encanta ir. Esas islas. Y la verdad es que es súper chulo, ¿eh? La cara Macarelleta, Macarella, Enturqueta. Bueno, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Las cobas de Ancheroy, etcétera. ¿Vale? Y nada, seguimos con el básquet, ¿eh? Que me he puesto aquí hablar de viajes, ¿eh? ¿Veis? Un chico aquí que os habla de viajes en un partido de básquet, en un juego para móviles mientras llueve. ¿Qué os parece? Bueno, el loco de la portería que ya nos ha marcado su triple. Ha hecho un triple ahí, bien. Aquí es terror. Madre mía, la Alganori lo que acaba de hacer. Mirad, mirad, mirad. La que acaba de enchufar. Madre de Dios. La Virgen. Hostia. Ahí va la hostia, todo. Hostia, tío. Qué pedazo de triple que me ha marcado el cabrón del Alganori. Hostia con el Alganori, tú. Que se lo está tomando en serio. Tío, cómo se nota el cabrón que entiende de estas cosas, ¿eh? Cómo se nota la cabrona o el cabrón del Alganori. Cómo entiende de estas cosas de los triples, ¿eh? Cómo la ha dado ahí. Y aquí tenemos al loco de la portería que también mete su triple. No defrauda en ningún momento el loco de la portería. Con todos ustedes el loco de la portería. Venga, hemos conseguido otro robo. Este partido está mejor, ¿eh? Que el otro de momento. Sí que es verdad que no estamos ganando 20 a 0, ¿vale? Ni 20 a 2. O 19 a 2. Pero bueno, está ahí cerca, pero lo tenemos controlado, ¿vale? Aún así se nota, pues obviamente, que es lo que os he comentado de las rachas, ¿eh? Vamos a ver si podemos marcar esta canasta. Qué bien, el loco de la portería. 9 puntos, ya os lo he dicho. Es un crack. Las enchufa casi todas. Y la verdad es que ayuda mucho tener este jugador, ¿eh? Obviamente, cuando tenga más jugadores y más subidos, pues será más fácil decidirnos, ¿no? De cuál nos va mejor y cuál peor, por supuesto. Pero ahora que estamos aún, pues en una etapa bastante inicial del juego, obviamente, pues con lo que tenemos, de lo que tenemos es lo mejorcito. Al menos para mí en la formación que yo uso. Que ahora mismo estoy usando la 2-1-2. Pero bueno, también la 2-2-1 me va muy bien. Son las dos que mejor me están yendo. Aunque es verdad que tengo que probar más formaciones y ver si alguna me va mejor que estas, ¿vale? Pero estas dos, de momento, son las que mejor me están funcionando. El molchón de Magdalena. Frank Reichardt, que falla el triple en este caso. Y continuamos para Bingo. Venga. 14-10 en el marcador, de momento. Ahora se nos ponen a 2 puntos. Por eso ya os digo que se nota la dificultad del partido. Aunque lo tengamos controlado, por supuesto, y dominado. Aquí hacemos ahora un nuevo triple. Pero es lo que os decía. Si este partido, pues, viniera de una racha buena, pues lo ganaríamos con la pata coja. Y con una mano, moviendo una mano, pues lo ganaríamos. Pero como es nivel bot chungo, pues este, en el nivel fácil, estos son los bots más chungos que te pueden tocar. Pues que por lo menos te plantan un poco de cara. Como estamos viendo, pues aquí. ¿Vale? Nos quedan 11 segundos. Bueno, minutos del juego serían. Aquí podemos conseguir un nuevo punto del loco de la portería. ¿Vale? Y nada, pues esto yo creo que lo vamos a ganar el partido. A ver. Por supuesto, yo creo que lo vamos a ganar. A ver, aquí intento entrar. Más bafito falta. Se lamenta. Mirad. ¿Qué hace? Mirad, mirad qué hace, qué hace. ¿Qué hace Lebron Jays? Se ha quedado ahí temblando. Por favor, llamad a una ambulancia. Llamad a una ambulancia, por favor. Lo de los tiros libres también es un poco un engañabobos, ¿eh? Porque cuando quiere que lo aciertes, acierta. Y cuando no, no. Da igual que la tires en el centro, en el punto verde. Cuando lanzas, si el juego quiere que la metas, la vas a meter. Y si quiere que la falles, la vas a fallar. ¿Vale? Así que lo sepáis. Venga. Vamos a dejar los 6 segundos que quedan. Sin mi voz. Venga, que se escuche la lluvia. Que relax, ¿eh? Escuchar la lluvia. A mí me relaja un montón. Os lo digo en serio. Me da una paz tremenda. Bueno, hemos ganado el partido, gente. Vamos a despedir el vídeo. Como siempre, mil gracias por estar ahí. No olvides suscribirte si todavía no lo estás. Nos vemos en el próximo. Cuidaros mucho. Chao, chao.